Y está, son más, podemos hacerla Y está, son más, podemos hacerla Y solo con él, y con él, y con él Y solo ganar, y ganar, y ganar Y salió, salió, la puta ya estrelló Salió, salió, la puta ya estrelló Salió, salió, la puta ya estrelló Y todas las amigas de la pichas quieran tocar Salió, salió, la puta ya estrelló Y todas las amigas de la pichas quieran tocar Y solo con él, y con él, y con él Y solo con él, y con él, y con él Y solo que nadie, que nadie, que nadie Si no es un bajón, no es bajón, no es bajón Por arriba, por abajo, tira, 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 tira Tira, tira, tira Por arriba, por abajo, tira, tira, tira Tira, tira, tira Por arriba, por abajo, tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Por arriba, por abajo, tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Pues iba mal a laja Tira-tira-tira vida Tira-tira 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 Tira Y ya se va, podemos hacerla Y solo con él, con él, con él Y solo con nadie, con nadie, con nadie Salga, salga, la foto ya sella 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 Y solo con nadie, con nadie, con nadie Salga, salga, la foto ya sella Salga, 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 la foto ya sella Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira